Somos fantasmas. Estamos gosteados. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Todos creemos que vivimos, pero no sé si eso es tan real. Todos pensamos que somos personas muy buenas, muy sanas, pero eso no es real. La paradoja del amor es ser uno mismo, sin dejar de ser dos, decía Eric Fromm. Y un día escuché esa frase y dije, toda la verdad de una vida está ahí. Ahora, qué difícil. Entendamos que no es fácil. Como ese primer beso lleno de nervios, lleno de ilusión, mojado, torpe, ansiado. Esa tarde primera, esa noche inolvidable y ya olvidada. Porque realmente las mejores noches las recordamos y están cada vez más lejos, cada vez más grises y estamos cada vez más viejos. Ahora, ¿viejos en el espejo o viejos por dentro? Está lleno de viejos de 70, 80 años, más jóvenes que nosotros. Los de 18, 20, 30, 40. Estamos paranoicos. Somos la antesala de la enfermedad. ¿Queremos curarnos? Sí, por supuesto que sí. Pero los fines de semana lo disimulamos. Dame una pastilla, no me des una verdad. No me desplazamos. No me desplazamos.